Música Bueno, aquí voy a tratar de resolver algunas dudas con los vidrios Generalmente para poder fabricar el vidrio estamos utilizando el material estándar surface Aquí no se ve la vista en miniatura porque tengo al mismo tiempo abierto el Arctic Shape Que es el modo de renderizado interactivo De hecho si lo cierro y vuelvo y actualizo aquí la ventana Puede cerrarla o abrirla Se va a volver a cargar la vista en miniatura Voy a ponerle nombre de vidrio Y finalmente pues lo voy a construir Entonces para crear el vidrio pues lo más básico es venir y en transmisión En lugar de dejarlo en 0 lo ponemos en 1 E inmediatamente tenemos un cambio Un cambio significativo en el shader o en el material Vamos a verlo acá Entonces le voy a arrastrar el material tal como viene de fábrica Así tendría el aspecto de este shader estándar Y le daría entonces en transmisión la propiedad de 1 Hay dos posibilidades de darle color a un vidrio Entonces una es tratar de disminuir un poco la fuerza con la que está trabajando la propiedad de transmisión Es decir la propiedad de que los rayos luminosos puedan atravesar las superficies O la refracción que conocemos Y al tenerlo en 0.8 podríamos decir que un 80% Esto va a dejar de cierta manera un bloqueo de la superficie O sea que los rayos van a golpear sobre algo Y sobre qué van a golpear Pues sobre la base color O sea el color de nuestro material Entonces si nosotros tenemos un color blanco Pues el vidrio tendría como un aspecto más puro Más transparente Pero si le ponemos por ejemplo un color rojo Vamos a poner aquí un color rojo Ahí estaríamos viendo un 20% de los rayos luminosos golpeando sobre la base color Y como la base color es roja Pues básicamente son los rayos que tenemos Sin embargo no es el único método Yo puedo devolver y decir y anular el base color Simplemente llevándolo a 0 Ahí tendríamos simplemente la posibilidad de Cuando él no encuentra ningún color automáticamente toma como negro Pero si nosotros volvemos y lo dejamos en 1 Pues efectivamente vuelve perfectamente transparente Al lado de Transmission pues está una casilla de color Y efectivamente es para eso Para simular un color en la superficie refractada que tenemos acá De hecho es un color pues si ponemos un color vivo Pues va a ser un vidrio demasiado fuerte Si ponemos un tono un poco más sutil o más suave Pues el color no va a disminuir mucho Pero sería más apropiado para poder controlarlo Entonces al darle ok Pues aquí tengo como un color rosa Pero en realidad la mezcla de todas esas superficies me da un color más fuerte Y la opción que más necesitamos normalmente a la hora de trabajar el render Es tener la posibilidad que los rayos puedan atravesar o avanzar más O sea la profundidad Aquí tenemos el Depth Si aumentamos el Depth Pues vamos a ver como hacemos que este vidrio Que está funcionando a un 100% con un color rojo Puede volverse mucho más transparente Entonces cuando tengamos aspectos de pronto que nuestros vidrios se den como muy oscuros Es que la luz no está alcanzando a penetrar lo suficiente a la superficie Y este es el control que nos ayuda como a disminuir Perdón a controlar la profundidad del rayo luminoso Entonces lo importante es que esto pues lo podamos aplicar y complementar con los otros videos Que ya tenemos en el canal sobre vidrios Y podamos de pronto resolver algunas dudas que tenemos con relación a este tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!